¿Están las empresas preparadas para definir una estrategia en torno a la gestión del dato? ¿Cuentan con las herramientas adecuadas para proteger y securizar el dato? Herramientas de backup, de protección... En el primer evento presencial de Computing después de la pandemia, los mejores expertos de empresas como Inetun, Lenovo, Nutanix o BIM nos lo cuentan. En general yo creo que más de lo que se piensa. Sí están bastante preparadas y han dado un paso gigante hacia la transformación digital. Yo creo que sí que hemos ayudado a muchas empresas. Los últimos tiempos han forzado también a acelerar en este sentido. Y yo creo que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento de lo que hay que hacer. Lo que quizás nos queda pendiente es generalizar determinadas buenas prácticas y expandir ese conocimiento a las nuevas maneras de trabajar, a las nuevas vías digitales de comunicarse, a los nuevos entornos de ejecución, a la multicloud, a la cloud híbrida, a los multientornos. Yo creo que en general queda mucho para hacer, pero hay mucho, mucho camino de hecho. Yo creo que en estos momentos no. Yo creo que el problema es que a las empresas les ha sobrevenido el dato. Y les ha sobrevenido el dato en el sentido de que hoy el 80% de los datos no son estructurados y hay un 20% que son estructurados. Son el dato tradicional que ellos gestionaban, que era el que venía de una base de datos o el dato que ellos habían montado aplicaciones para gestionar ese dato. Lo que les ha venido a las empresas es el Twitter, el Instagram, el Facebook Business y les ha venido muchas veces por organizaciones que no eran de IT. Se ha venido por necesidades de sus propios clientes que han modificado sus patrones de conducta. Y esa cantidad ingente de datos que les viene no están preparados para gestionarlos. En la mayoría de los casos no saben cómo extraer el dato, de los comportamientos de sus usuarios, de sus clientes, por qué han accedido, dónde han accedido, cuándo han vuelto. Ese es uno de los grandes retos que tienen. Más allá de eso, además, es que esos datos están en localizaciones que ellos no gestionan, que ellos no tienen, en un mundo lo que es híbrido. Nosotros desde Nutanix lo que estamos fomentando es justo la unificación de la operación del dato. Lo mismo que hablamos de la unificación de la operación de los sistemas, hablamos del dato. El dato, esté donde esté, esté en una nube pública, esté en una nube privada, esté en un entorno SaaS. Tiene que ser accesible por la mayor cantidad de gente posible. Cuanta más gente de tu organización acceda al dato, más fácil será extraer conclusiones para la compañía, pero sobre todo que sea gestionado desde única manera, que se simplifique esa operación. Pues mira, a día de hoy las compañías se encuentran en un proceso que ya van ya años, que es la transformación para poder tener servicios adaptados a las necesidades un poco más de negocio de la compañía. No tanto técnica, digamos, de servicio técnico, sino más de servicio de negocio. Por lo cual, llevamos unos años en que existen proyectos en los que estamos afrontando retos de transformación. Normalmente lo que hacemos nosotros es abordar proyectos en los que podemos modernizar infraestructuras para poder conseguir esos típicos objetivos de las compañías de transformar el IT en un modelo mucho más flexible, más ágil y más alineado, digamos, a las necesidades que tienen las compañías a nivel de negocio. Nosotros tenemos una estrategia que se puede considerar que es una estrategia abierta, en la que tenemos alianzas con los principales desarrolladores de software, como Nutanis que tenemos aquí, BIM, Microsoft y VMware. Y con ellos lo que hacemos es colaborar para construir, digamos, un porfolio de soluciones completas en las que podemos abordar proyectos end-to-end en nuestros clientes para conseguir esos objetivos que tienen a día de hoy los clientes de evolución, digamos, hacia un modelo mucho más, lo que decíamos antes, mucho más ágil. Bueno, pues la realidad es que en el último año y medio, con lo que ha sucedido con la pandemia y esta necesidad de empezar a sacar los datos de dentro de las empresas, lo que se ha visto es que esa es la parte que más se ha descuidado y realmente la gran mayoría de empresas no tienen a día de hoy una capacidad de proteger esos datos de forma independiente de dónde estén o dónde se estén ejecutando. Por eso en BIM entendemos que es una necesidad tener esta capacidad de proteger el dato, ya esté en premise, ya esté en la nube o ya esté en cualquier tipo de otra solución para ser capaces no sólo de tener la garantía de poder recuperarlo si ocurre alguna incidencia o alguna catástrofe, sino también de poder moverlo. Eso es la otra parte importante de la actuación, el ser capaces de recuperarlo no sólo en el origen de datos o en el origen de dónde estaba el dato, de dónde lo he sacado, sino en cualquier otro sitio, es lo que nosotros llamamos el workload mobility, ser capaces de sacar a un prem, recuperarla en la nube o de la nube a un prem o moverlo entre distintas nubes.